Qué bueno que continúan con nosotros porque vamos a recibir las orientaciones sobre todo lo que tiene que ver con la Bolsa de Valores en República Dominicana de la mano del más competente para hacerlo. Hablamos de Mario Franco, quien es el director ejecutivo de la Asociación de Puestos de Bolsa en República Dominicana. Buen día y bienvenido Mario, ¿cómo está usted? Buen día, muchísimas gracias por tenernos aquí, muy bien. Yo sé que su visita se debe a que han aprobado un nuevo reglamento y todos queremos empaparnos de qué se trata. Correcto. Recientemente, a finales del mes pasado, fue aprobado un nuevo reglamento que es el reglamento de oferta pública. El reglamento de oferta pública básicamente ha sido uno de los reglamentos más esperados de los 16 reglamentos que ordena desarrollar la nueva ley del mercado de valores. Es el reglamento que establece el proceso para registrar una nueva emisión. Es el reglamento que ofrece ciertas informaciones de importancia para que el empresariado conozca qué debe hacer en caso de interesarse en el mercado de valores como un mecanismo de financiamiento. No te puedo decir que es una pieza de poca importancia ya que llevamos más de cinco años esperando este momento porque ahora en diciembre cumplimos dos años con una nueva ley y esa nueva ley duró aproximadamente cinco años discutiéndose. O sea, estamos hablando de siete años esperando desarrollar este reglamento que, si bien es cierto, antes era posible realizar emisiones, de cierta forma este reglamento es muy esperado porque le abre las puertas a la oferta pública de acciones. Antes se podía hacer, sin embargo, este reglamento de cierta manera viene a aclarar algunas dudas que quedaban y justamente queremos hacer énfasis en la importancia que tiene para que el empresariado se anime e investigue a través de sus intermediarios de valores qué facilidades le ofrece el nuevo reglamento de financiamiento. Bueno, y pueden ser pequeños empresarios porque cuando se habla de puesto de bolsa como que la gente lo ve todo macro y no es así. Sí, es correcto. De hecho, el propio reglamento le abre las puertas a las pymes también. Tanto el reglamento como la nueva ley tienen dentro de su prioridad el desarrollo de financiamiento para las pymes con condiciones especiales. Entonces, cuando hablamos de pymes, definitivamente no solamente hablamos de la mediana empresa sino también de la pequeña. Tanto el regulador como el legislador han hecho mucho énfasis en la importancia que tienen las pymes y el rol que deben jugar en el mercado de valores como facilitador de financiamientos alternativos. Y lo importante para que todo esto se materialice es que aquellos dueños de empresas pequeñas o medianas o grandes, todos se interesen en el mercado de valores, conozcan lo que les ofrecen, se acerquen a su intermediario de valores de preferencia y este sin lugar a dudas le va a asesorar en cuanto a cuál sería el mejor mecanismo de financiamiento, ya sea bancario, ya sea a través de un fondo de inversión o directamente con una emisión. Mario, y precisamente la semana que viene ustedes van a tener un encuentro para que nos explique de qué se trata y que invite a los empresarios también a que participen de esta y se edifiquen mejor. Correcto. Producto del lanzamiento, de la entrada en vigencia del reglamento de oferta pública, tenemos un desayuno la semana que viene. Hemos invitado a una cantidad importante de empresarios para explicarles las facilidades que le ofrece el mercado de valores, la importancia de este reglamento de oferta pública y conjuntamente con el reglamento de gobierno corporativo que fue aprobado el mes pasado, básicamente darle a entender que ya en términos de la regulación la mesa está servida y que lo único que hace falta es aprovecharla. Bueno, vamos a poner en pantalla los contactos para que todos los interesados pidan mayores informaciones ahí, pero también puedan apartar su cupo para participar de este encuentro tan interesante. Y hoy es un día de bolsa de valores aquí en El Despertador. Más adelante nuestra compañera Daris también nos va a estar completando una especie de series que iniciamos para que la gente sepa que también puede invertir de manera individual, que no tiene que ser a nivel empresarial. Y les agradecemos por supuesto a usted, Mario, por estar con nosotros aquí y también orientarnos ya a nivel empresarial. Muchas gracias. Más adelante seguiremos hablando de bolsa de valores. En breve también tendremos todo lo concerniente al mundo del arte y del espectáculo. Tenemos entre dos. Señores, sigan con nosotros porque el resto del contenido está imperdible. Gracias. Gracias. Gracias.